Y cambiando un poco de tercio, ¿tú cómo ves Ethereum? ¿Crees que se va a poder resolver en algún momento el tema de las gas fees? Uf, es que a ver, Ethereum a mí honestamente no me gusta, pero no me gusta porque para el propósito que tiene creo que no es correcta. Es decir, intentan hacer muy descentralizado algo que no hace falta que lo sea. Porque tú cuando tienes un activo financiero... Decir esto... Ojo, que parece que en cripto todo lo que nos ha descentralizado es como vamos a ahorcarle en la plaza del pueblo. No, pero fíjate que ya, pero es que es la verdad. Tú cuando compras un activo financiero, una acción, estás dependiendo de terceros, estás dependiendo de una empresa, de una institución que regula las acciones en un país, de la legislación de ese país, estás dependiendo de muchas cosas. Eso ya es una dependencia que lo hace que no sea trustless. Entonces sí, tienes que aprovechar la tecnología, pero no basta con que... O sea, es mejor no hacerlo muy descentralizado porque eso tiene unos costes en escalabilidad, qué es lo que le está pasando a Ethereum. Que las fees se vuelven altísimas y además el proof of work ahí tampoco tiene mucho sentido. Y por ejemplo, hay cosas que no me gustan de Ethereum como las blind signatures. Las blind signatures es que tú cuando firmas una transacción de Ethereum, por ejemplo, cuando interacturas con Uniswap o en caso de BNB, que es lo mismo que Ethereum, en PancakeSwap o cualquier DEX, haces así, haces. Entonces autorizo al exchange descentralizado a que haga lo que quiera con mi dinero. Literalmente. Y firmas eso y tú le das a aceptar en Metamask y la cantidad de dinero que estás poniendo tú en el contrato pueden hacer lo que les dé la gana con esa pasta. Y tú dirás, ya, pero es que el contrato está abierto. Sí, está abierto, está ofuscado. O sea, vale, pero es un poco peligroso, ¿no? El hecho de que a ti te llegue algo en la cartera, tú le das a aceptar y estás autorizando a una tercera parte a gastar tu dinero como le dé la gana. Hay alternativas que, bueno, he visto por ahí, no sé qué futuro tendrán, que lo que buscan es que tú cuando firmas en la cartera no firmes eso, sino que firmes en qué se va a utilizar el dinero. Estás firmando a que Pepito puede utilizar tus tres Ethereums en esta función del contrato o en este método de la clase. Entonces tú la autorizas y ya sabes qué es lo que hace o al menos debería, has dado tu consentimiento a eso en concreto. Pero bueno, en general lo que me parece de Ethereum es eso, que está como para lo que es, está mal enfocado o al revés, que para el enfoque que tiene está mal hecho. Debería de ir en un sentido buscando menos la seguridad. También porque lo que decía antes, bueno, esto no lo he dicho, pero Ethereum tiene 5.000 nodos, ¿vale? Bitcoin tiene alrededor de 50.000, se calculan. Los 5.000 nodos de Ethereum, el 70% están en Amazon AWS, en Google Cloud y en Microsoft Azure. Es decir, que ya hemos hablado de corporativismo. Imagínate que Estados Unidos dice Ethereum o las criptos, nos mola. Bueno, se llegó a plantear que Ethereum era de quien tuviera, digamos que más nodos, o estaba situado donde más nodos hubiera. Exacto, pues si Estados Unidos dijera que Ethereum no, para empezar el 70% de los nodos se te van inmediatamente, porque son empresas grandísimas. Y el otro 30% son hiperresidenciales, pero seguramente la mayoría son empresas, empresas del sector cripto, empresas que están interesadas en mantener un nodo de Ethereum, mineros también de Ethereum, etc. Pero a lo que voy es a que no es descentralizada ya en la práctica. Entonces, no busques hacerlo más descentralizado, porque es que no hace falta. Para eso ya tienes Bitcoin, que sí que es interesante que sea descentralizado, porque si Estados Unidos dice que se acabó Bitcoin, tienes 30.000 nodos en Tor, que no los puedes perseguir. Es imposible. Si no me equivoco, creo que hay algunos que son totalmente secretos y que no se saben dónde están. Claro, eso es Tor. Incluso creo que también había alguno en el espacio. Claro, pues imagínate. Creo, igual me lo estoy inventando. Sabes lo que es Tor, ¿no? Sí, sí. Pues en Tor, a Ross Ulbricht, el de Sil Roat, le pillaron su página web, que estaba en Tor, después de 10 años, 15 años de persecución, la hacía todo el rato detrás de él y lo pillaron porque se dejó un correo electrónico en un foro. Es decir, que no lo pillaron por cosas técnicas. Tú imagínate buscar a 30.000 nodos de Bitcoin por eso. Donde sí que pueden perseguir es en la minería. Pero aquí la cosa es que si Estados Unidos prohíbe la minería, y yo soy, por ejemplo, El Salvador, voy a poner un caso real, o soy España... No, no, ha pasado en China. Claro, pues yo digo, a mí me interesa que la gente venga a minar porque eso es un capital increíble. Entonces, si tú lo prohíbes, hay otro país que está muy interesado en abrirlo. Y esa competencia es muy buena. Es que Bitcoin, al final, lo más interesante que tiene es que su equilibrio NAS es muy bueno. Porque la gente dice, no, el poder lo tienen los mineros, ¿verdad? El poder lo tienen los usuarios, los mineros, los nodos y los desarrolladores. Cada uno tiene como su rol y todos tienen su parte de responsabilidad y su parte de poder. Los usuarios, porque al final somos los que transaccionamos, los nodos lo validan todo. Y, de hecho, en los Force se ve, que está también en el libro. Los mineros minan los bloques y luego, aparte, los desarrolladores desarrollan las toras, las cosas nuevas. De hecho, hay gente también que dice que los desarrolladores son los que más poderes tienen porque si yo soy desarrollador, le meto un bug, ¿sabes? Puedo meter un bug y afectar a todo el mundo. Bueno, es complicado, es un equilibrio. Al fin y al cabo, yo creo que Bitcoin es muy interesante por ese equilibrio que tú comentas, de que los incentivos están muy bien alineados para que todo funcione. Y eso es muy difícil de establecer ese equilibrio, de decir, tú no tienes incentivo a hacerle daño a otro, aprovecharte de otro, sino que el hecho de que tú hicieras algo mal implicaría una reacción en cadena que no es positiva. Exacto. De hecho, esto también lo he pensado y la gente lo dice, ¿por qué 10 minutos? ¿Y por qué dos semanas para ajustar la dificultad? ¿Sabes? ¿Por qué seis bloques la hora? Es que está tan bien hecho, tío, que parece a veces que es una tecnología que no es de aquí. Que ha habido alguien con una inteligencia superior y le ha establecido todo en un equilibrio tan perfecto para decir esto no lo puede tirar nadie. Pues a pesar de eso, Satoshi se equivocó con muchísimas cosas. Hay muchos bugs en Bitcoin. Pero es lo que tú dices, es verdad. Parece una heurística porque son 10 minutos, pero podrían ser 12, podrían ser 8, podrían ser 5. Sí, pero es un equilibrio, tío, entre todos los actores que están en Bitcoin que hacen que todo funcione perfectamente sin que nadie tenga que estar pendiente de ello realmente. Sí, exacto. Sí, sí, total. Bueno, esa es la gracia precisamente del Proof of Work porque eso de... ¿Has escuchado lo de los algoritmos tolerantes a fallos bizantinos? Eso se me va a dar mal. Eso es una fumada de la Virgen. Eso es una fumada. No, a ver, es muy técnico, pero en el fondo viene a decir que cómo pones en consenso a gente que no solo puede estar en desacuerdo, sino que puede ser maliciosa, ¿sabes? Y hay un problema que lo puso un tío que ahora no me acuerdo su nombre, que era el problema de los generales bizantinos. Es tú tienes un general y muchos tenientes que tienen que atacar todos una ciudad, por ejemplo. La idea es que todos tienen que estar de acuerdo en atacarla. Pueden tomar dos decisiones, o atacar o retirarse. ¿Cómo los pones todos de acuerdo? Pues se demuestra que si actúan... Si hay al menos dos tercios de esos generales, o de esos militares, que no son maliciosos, es decir, que no están buscando joder el plan, si tú votas por mayoría de lo que te llega, porque cada general envía un mensaje al general que tiene a su lado. Pues si hay dos tercios, funciona bien. Si hay más de un tercio de maliciosos, el plan se va a la ruina. Ya no tiene sentido, porque algunos dicen atacar, otros dicen defenderse. Ya no cumplen la orden del general. Pues Bitcoin lo que consiguió es que es esto, que tú puedas meter en un consenso a un montón de identidades sin que sepas cuántas haya. Porque tú no sabes cuántos no los hay en Bitcoin, ni los reconoces, ni los identificas. Y aún así se ponen de acuerdo. Eso es gracias al proof of work. Antes del proof of work, había algoritmos que ponían en consenso a una red, pero tú tenías que identificar a todos los nodos. Tenías que decir, vale, esta es la IP tal, y tenías que saber cuántas identidades hay en tu red. Que eso en Bitcoin tampoco ocurre. Nadie sabe cuántos nodos de Bitcoin hay. Eso no sé si la gente lo sabe, pero tú no puedes calcular los nodos de Bitcoin porque yo puedo simular ser un nodo de Bitcoin. Yo puedo estar en la red y cuando tú me envías un mensaje, responderte y realmente no ser un nodo, sino simplemente estar vacilándote. Vamos a llamar. Y no se puede diferenciar de un nodo real. Por eso decía que se calcula que hay 50.000 nodos de Bitcoin. Porque si tú hablas con determinadas IPs, dices, hey, ¿tú eres un nodo de Bitcoin? Sí, sí, yo soy un nodo de Bitcoin. Vale, a ver, contéstame esto, dame este bloque. Ah, sí, sí. Me da bloque, parece un nodo, pero no lo sé, ¿vale? Y te vas así preguntando a IPs y resulta que hay alrededor de 50.000 nodos. Pero en el fondo no lo sabemos. Para que le esté sonando un poco a chino, explica lo que es un nodo. Un nodo es un ordenador, básicamente. Nosotros tenemos aquí uno ahora. De hecho, estamos montando uno. Sí, sí, efectivamente. Es un nodo, es un ordenador que está conectado a la red de Bitcoin y que se comunica por el protocolo de Bitcoin. Lo que significa que tiene las transacciones guardadas. Aquí hay muchos matices que hacer, pero tiene toda la blockchain guardada y cada vez que se envía una transacción a la red, ese nodo la recibe, la valida y se la da a los mineros para que minen el bloque con la transacción dentro. Y entonces estos nodos es básicamente el core de Bitcoin. Esa es la idea, que no hay un operador centralizado que decida qué transacciones se realizan, sino que los nodos la validan en función de unas reglas que están escritas en código. Y nada, simplemente eso es el nodo de Bitcoin. Y esto es una de las causas por las cuales cuando dicen ¿y si prohíben Bitcoin? Bitcoin no se puede prohibir siempre y cuando hay un nodo funcionando. Al menos uno. ¿Por qué? Porque está funcionando y mientras hay internet puedes utilizar Bitcoin. No puedes prohibir Bitcoin. Sí, pero ya no es uno funcionando. Ya es lo que te decía, que tú tienes nodos enmascarados que no sabes ni dónde están y nadie lo puede saber y a los cuales les preguntas y no puedes saber si es un nodo. O sea, es brillante. Es una idea absolutamente brillante. Y además que para encontrar cada puto nodo que hay en el mundo, ponte tú a buscar. Sí, sí, efectivamente. No, pero por ejemplo, al final tu ordenador está identificado por la IP. ¿Vale? Pero en la red de Tor tu IP está enmascarada por una red de enrutamiento cebolla de forma que nadie sabe cuál es tu IP. Y si metes ahí 30.000 nodos, ¿cómo puedes buscar nada? Es imposible buscar. Es absolutamente... Ya digo, a mí lo de Bitcoin es muy simple. Bitcoin es la criptomoneda más simple que existe, pero me parece precisamente por eso la más brillante. Y de hecho, los desarrolladores de Bitcoin lo que buscan es hacer cosas simples, no cosas complejas, ¿no? Un smart contract que haga infinitas cosas. No, 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 no. Todo lo simple posible para no perjudicar a la red. Y precisamente ahí es donde reside su originalidad para mí.